La zona por la derecha Tratando aquí arriba hay gente Pénganle al 100 Todos tiraron tiendas No, 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 es el mapa tirado Marca verde, tenemos gente que dar la vuelta a toda la derecha Venga Y allá a la derecha, somos tres equipos completos Hay marca verde, había uno y los otros estaban aquí a mi derecha Cuidado Ya me vine para todo por acá Voy atrás estoy Me avance Me ando viendo si los chingas Estoy viendo arriba Aquí está arriba Ahí está en la puerta Aquí es a la derecha Hay que avanzar en Cobra, ahí había gente Ahí va entrando uno Ahí va Quédense aquí No entran al lado Voy a estar en la montaña aquí a la izquierda Avísenme si miren mar aquí de mi lado Por favor Ustedes tienen mar a la derecha Ya se están peleando los de la derecha Asegurado Vale Viendo, viendo si sale alguien de aquí todavía Ustedes cubran derecho Allá estaban en la marca roja Ya había uno Los ve Aquí atrás Bueno Puedo atirarlos Ya se lo quedan dos Acabal ahí están los dos Van a comprar Van a tratar de comprar Hay uno en el techo Ahí está bien chino Hasta ahí Pucha Ya no puches más Yo me revivo Yo me revivo Yo me revivo Yo me revivo Bien chino Cuarto No Qué putas Buena Excelente Ay si no hice ni verga más que daño Mucho